Repican las campanas en Miguel Esteban. No es para menos, su patrona la Virgen del Socorro sale al tesillo de la iglesia para pasar unas horas arropada por sus fieles. He venido aquí ahora para estar aquí un ratito con ella y bueno, la aprecio y la amo, pero muchísimo. En vez de estar en mi casa me voy a hacer acompañar a la Virgen, porque es la madre de todos. La Virgen ya está en una limosna y ya está con la Virgen, acompañándola aquí hasta que podamos. Estamos aquí un ratejo con la Virgen, acompañándola, porque da gusto vaya de estar aquí. Y es que entre los migueletes sobran los motivos para querer y venerar a su socorrilla. Es mi Virgen y la tengo mucha devoción. La madre de todos y la madre del pueblo. Es muy guapa y hace muchos milagros. Día de estar con ella y de entregarle todo tipo de enseres para después almonedarlos. Están todo el año preparando sus cosas más selectas, traen plantas, traen gallos de corral, otros traen patos, frutos del huerto como calabazas. Traen de todo un poco y lo cuidan con esmero para este día ofrecerse a la Virgen. Y luego se hace la tradicional, pues la subasta de ofrendas. Hay quien da un donativo, otros aprovechan para llevarse un recuerdo. Y otros vienen cargados con plantas, frutas o animales para agazajar a la Virgen del Socorro. Yo traigo una planta de guindillas y una garrafa de aceite. Es una garrafa de aceite que he traído. Pues sí, sí, hombre, hay que venerar a nuestra patrona. Una pareja de patos. Una calabaza de gambía. Esta toca pelerina le llamamos para bailar, porque la Virgen necesita mucho dinero, dan las sobras a medias. Y yo dinero no puedo traer, pues le he traído mi trabajo. También hay tiempo para refrescarse y tomar un vaso de zurra. Se lleva varios ingredientes. Se lleva vino, gaseosa, poca cola, una poca azúcar, una poca fresa. Para todo el pueblo y forasteros y para todos. Cohetes para anunciar que hoy es un día de fiesta en Miguel Esteban. Y que esta tradición, que durante años ha pasado de padres a hijos, sigue muy viva entre los cientos de migueletes. Que año tras año se reúnen en torno a la subasta de ofrendas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.